La muerte le llegó en su finca, un lugar al cual quería mucho. Hablamos de Steve Paul Sandowski, el estadounidense que murió calcinado y es una de las seis víctimas del homicidio múltiple ocurrido en Llano Bonito de Brunca, en Buenos Aires, de Punta Arenas. La madre de sus dos hijos es costarricense y vive en Pérez Celedón. Ella, por seguridad, prefirió que protegiéramos su identidad. Afirma que están sufriendo mucho por su muerte y lo describió como un excelente papá y un gran ser humano. Era una persona muy callada y reservada. En su vida muy reservada, él, si podía ayudar a la comunidad, lo ayudaba. Y excelente papá, no puedo decir nada, excelente esposo. Y qué más le puedo decir, yo solo quiero que también tomen en cuenta de que no solo fueron tres otros seres humanos que acaban de enterrar, sino también hay otras familias que estamos sufriendo el fallecimiento de nuestros seres queridos. Ella tiene siete hijos, los dos menores son de la relación que tenía con Steve y ambos están estudiando en los Estados Unidos. Uno tiene 19 años y acaba de ingresar a la escuela militar, mientras que el otro tiene 21 años y estudia ingeniería. Mi hijo menor, él está como un zombi, él no reacciona. El hijo, mi hijo Joseph, es el que ahorita él tiene que llevar todo porque a él es el que lo están presionando también. Él se siente presionado, tiene que venir a ver lo de la finca, lo de retirar e ir a retirar el cuerpo de su padre. Y todo eso, yo me siento una madre prepotente porque no puedo ni siquiera abrazarlos y decirles cuánto los amo y cuánto los siento. Por más que quisiera no puedo estar con ellos, de verdad es algo inexplicable. Yo no, yo no, no. A Steve ella lo conoció hace muchos años. Yo tengo, bueno, de años, son muchos años la verdad, porque yo a él la conocí, este, es de, tenía 34 años y él andaba por 40 y resto. En común tenemos nuestros dos hijos y yo lo conocí aquí en Pérez Celedón por medio de una familia amiga de nuestra mamá y nosotros. Y lo de nosotros fue amor a primera vista y... Y él me escogió como madre de sus hijos. ¿Qué más le puedo decir yo? Él no le hacía daño a nadie, la verdad que él hacía y él se quedaba callado. Ya era residente en nuestro país. Él ya tenía la residencia de aquí. ¿Viajaba mucho a Estados Unidos? No, él no viajaba mucho a Estados Unidos porque él hace poco se, en agosto se le murió el papá y él no pudo ir por el COVID, por el asunto del COVID. ¿Y él? ¿Por qué año? Sí. Él amaba, o sea, él amaba la finca. Él, la vida de él también era la finca. Él estuvo primero con lo que era la ganadería y ahora tenía café, sembrado café. Y él se dedicaba a lo que era la cosecha, a cuidarle sus maticas de café, a ver cómo estaba la finca, todo eso. Él era feliz en eso, él le robaron la felicidad y él lo hacía más que todo para dejárselo de herencia a sus hijos. ¿Él iba a vender la finca? Sí. Porque, por la condición de salud realmente y él tenía que salir para operarse las rodillitas, él tenía que operarse las rodillitas. Y entonces yo me imagino que él, digamos, él vendía la finca para no tener tanta responsabilidad, porque aparte de él, no solo de esa enfermedad, él tenía, él padecía de la presión alta y quería estar junto a sus hijos. Él los extrañaba mucho también. El temor siempre existía por esa gran propiedad. Yo vivía siempre con temor de que como él estaba solo en la finca, este mundo está lleno de odio y de envidia y de todo, de maldad. Ella, que ya hay que ver un hombre solo, ya mayor, ya por tanta necesidad y tantas cosas que hay ahorita en el país, ya lo asaltaran, porque no es la primera vez que a él lo habían asaltado. Pues sí tenía miedo y yo vivía constante llamando a ver cómo él estaba, que si estaba bien. Si él no me contestaba ya era preocupación para mí. Ella no entiende por qué le hicieron tanto daño. Y yo le ruego a la gente que hicieron eso, que se toquen el corazón, porque realmente uno no sabe cuándo es la familia de uno, porque todo en esta vida se paga. Y sé que si fue por necesitar, no tenía que matar a esas personas, porque ni ahí mejor hubieran pedido antes de quitarle la vida a un ser humano, porque Dios no la da, Dios no la quita. Así no era justo la muerte de ellos, jamás. Y por lo menos que tuvieran tenido misericordia con ellos, pero no los tuvieron, los mataron. No sé por qué ellos no tuvieron un poquito de corazón. La señora dice de la otra persona que ella los perdona de corazón. Sí, hay que perdonarles, pero tampoco justificarles lo que hicieron. Afirma que era un gran hombre y no entiende el por qué le hicieron esto. Sigo enfatizando que él era un buen hombre, que no había motivo para que hicieran eso. Que yo sé que la necesidad en Costa Rica está muy dura y que hay muchas cosas con necesidad, pero es mejor pedir que robar y matar. Que eso no tenía que hacer así y todavía, quemar a ellos. Yo no estoy de acuerdo que por favor se toquen el corazón cada ser humano en ese país, en cualquier lado. Que matar a un ser humano no lo va a dejar vivir a uno para el resto de la vida. Ni le va a quitar este dolor a nosotros, a las familias que nos quitaron a nuestros parientes. Esta madre pide también a la población que se sumen al dolor que tienen como familia.